Lo que dice esta noticia es que el rescate a Air Europa, una ayuda express con implicación de Ábalos cuya participación esquivó a Bruselas. Bueno señor Simón, es que a más a más, ¿no? A más a más. O sea, es que claro, si una empresa vale 800 millones de euros, que la den créditos por valor de 800 millones de euros, más a los 200 que pudieron haber venido de Venezuela, no sé, es que no tiene mucho sentido, ¿no? Yo, claro, es que todo esto, hoy nos hemos enterado de que un comandante de la Guardia Civil, que estaba en la Embajada de Venezuela, está imputado en este caso. Claro, ¿cómo viene y por qué viene? A mí me gustaría, digo yo, que tendrán que entrar algún inspector fiscal, a un inspector de Hacienda, para ver si esta compañía ha recibido 200 millones, y cómo los ha recibido, y de dónde los ha recibido, y qué ha hecho con esos 800 millones del rescate, si los ha devuelto, claro. Devolver 800 millones es que no es una cosa menor, quiero decir, aquí estamos hablando de unas cantidades que, en fin, pero no solo eso, es que esta compañía ha seguido funcionando, ha tenido pérdidas, ha tenido ganancias, o sea, vamos a auditar un poco las cuentas, de dónde viene y por qué, qué mueve esta compañía, qué ha movido esta compañía de Venezuela, cuándo ha sido la única que ha funcionado en Venezuela. Es curioso, ¿no? Y yo insisto, Venezuela es una narcodictadura, que tiene una relación muy estrecha con personas que están, ahora mismo, según un juez de la Audiencia Nacional, están tratados como delincuentes, e imputados por organización de la mandatada. Entonces, claro, cuando tú lo piensas, que hasta Guardia Civil es, por cierto, puestos, ¿quién pone la Guardia Civil en las embajadas? Pues es que, a lo mejor también hay que hablar con el ministro que pone a esos señores, ¿verdad? Pero claro, ese ministro, pues tampoco. Y ya lo último, como decimos, como de Joña Gómez, bueno, pues vamos a ver, va a haber una prueba que nos vamos a tardar mucho en ver, es cuántos socialistas se van a Europa. Vamos a ver, ¿a cuántos quiere salvar esta vez Sánchez? Si la primera es su mujer y todo el listado detrás, van a quedar bastante marcados. La compañía en Europa tenemos un problema, todos los españoles, porque antes o después, te recuerdo que ya tuvimos un problema con una compañía que rescató a Avalos, ya lo tuvimos, que no la conocía ni nadie, y ahí se le dieron un porrón de millones. Vamos a tener un problema en cuanto Europa empiece a auditar a través de la Fiscalía todas estas, digo, vamos a tener como nación, evidentemente, ni tú ni yo, pero este gobierno sí, seguro. Bueno, pues...